Bienvenidos al lugar de terror extremo, donde exploramos los rincones más oscuros y espeluznantes de la cultura popular. Si eres un fanático del terror, las historias de miedo y el suspenso, este es el lugar para ti. Hoy queremos compartir una historia de terror que nos dejó sin aliento. Una historia que te mantendrá en suspenso extremo hasta el final. Pero antes, asegúrate de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte ni un solo contenido. Sin más que agregar, comencemos. Bienvenido a mi mundo de monstruos espeluznantes. Permíteme presentarte a Garras de la Noche, un monstruo de terror que acecha en las sombras y se alimenta de los sueños de sus víctimas. Es un ser alto y delgado, con una piel oscura y escamosa que parece deslizarse sobre sus huesos. Su rostro está cubierto por una máscara grotesca y sin expresión, lo que lo hace aún más aterrador. Garras de la Noche se mueve sin hacer ruido, con sus afiladas garras retráctiles listas para atacar. Siempre está en busca de nuevas víctimas para atormentar, y se desliza sigilosamente en las habitaciones de las personas mientras duermen. Una vez que encuentra su presa, Garras de la Noche se abalanza sobre ella y comienza a devorar sus sueños, dejando solo pesadillas y terror en su lugar. Lo más aterrador de Garras de la Noche es que es prácticamente indestructible. Puede regenerar cualquier herida en cuestión de segundos, lo que lo hace imposible de matar. Además, tiene una inteligencia fría y calculadora, lo que lo convierte en un enemigo extremadamente peligroso. Así que ten cuidado cuando duermas esta noche, porque nunca sabes cuándo Garras de la Noche podría estar acechando en las sombras. Lo más aterrador de Garras de la Noche es que es prácticamente indestructible. Puede regenerar cualquier herida en cuestión de segundos, lo que lo hace imposible de matar. Además, tiene una inteligencia fría y calculadora, lo que lo convierte en un enemigo extremadamente peligroso. Así que ten cuidado cuando duermas esta noche, porque nunca sabes cuándo Garras de la Noche podría estar acechando en las sombras. Ahora te contaré una pequeña historia. Había una vez una pequeña ciudad en la que los habitantes comenzaron a experimentar extrañas pesadillas que los dejaban aterrorizados. Cada noche, se despertaban empapados en sudor, con la sensación de que algo siniestro estaba acechando en sus sueños. Pero lo que no sabían era que Garras de la Noche estaba detrás de todo. El monstruo había llegado a la ciudad en busca de alimento, y se había instalado en el cementerio local, esperando que las personas durmieran para entrar en sus sueños. Los habitantes de la ciudad intentaron todo lo que pudieron para detener a Garras de la Noche. Intentaron exorcismos, rituales de limpieza y hasta contrataron a un equipo de cazadores de monstruos. Pero nada funcionó, y las pesadillas continuaron. Finalmente, un grupo de adolescentes decidió enfrentarse al monstruo ellos mismos. Con coraje y determinación, se aventuraron en el cementerio en medio de la noche, armados con palos y linternas. Cuando llegaron al lugar donde se escondía a Garras de la Noche, encontraron un espectáculo espeluznante. El monstruo estaba devorando los sueños de una de sus víctimas, una mujer joven que había caído en un sueño profundo. Los adolescentes atacaron a Garras de la Noche con todas sus fuerzas, pero parecía invulnerable. El monstruo se defendió con sus garras afiladas, arrojando a los adolescentes por los aires. Pero no se dieron por vencidos, y continuaron luchando con todas sus fuerzas. Finalmente, uno de los adolescentes logró deslizar su linterna bajo la máscara de Garras de la Noche, revelando su rostro. Cuando el monstruo vio la luz, comenzó a desintegrarse ante sus ojos, desapareciendo en una nube de polvo y oscuridad. Desde entonces, nunca más se volvieron a experimentar pesadillas en la pequeña ciudad. Pero los adolescentes que enfrentaron a Garras de la Noche nunca olvidarán la terrorífica experiencia que vivieron esa noche, y siempre recordarán la valentía que necesitaron para luchar contra un monstruo tan siniestro. ¿Qué te pareció? Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás. Nuestro contenido te llevará al límite y te mantendrá en suspenso. Así que no esperes más, dale like y suscríbete para unirte a nuestra comunidad de fanáticos del terror. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!